Hola Moni, ¿cómo están? Ella es... Angelina. ¿Y ella es...? Suena. Hoy vamos a hacer preguntas y respuestas, pero no es conmigo, yo estoy grabando nomás. Bueno, Angie, ¿cuántos años tenés? Seis. ¿Vos? Cuatro. Cuatro. ¿Cuándo naciste? El veinticuatro de mayo. ¿Vos cuándo naciste? Veinticuatro de mayo. Veinticuatro de mayo. Si tienen un superpoder favorito, ¿cuál sería? ¿Volar? ¿Ser invisible? ¿Ser superinteligente? ¿O ser fuerte? ¿O que tus deseos sean imposibles? Volar. ¿Vos? Ser fuerte. Bien. Si se pondría en otro nombre, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu nombre? De antes. Elijan uno. Yo quiero ser... Anceloni. ¿Cómo? Anceloni. ¿Anceloni y vos? Matilda. ¿Matilda? Angeloni y Matilda. Bueno, cada cual. ¿Qué elegirían? ¿Un vestido o una pollera? Yo, un vestido. ¿Vos? Una pollera. ¿Una pollera? ¿Zapatos o zapatillas? Yo, zapatos. Zapatos. ¿Zapatos? ¿Ahora qué? ¿Un peinado común o un peinado que sea muy lindo? Un peinado que sea muy lindo. Un peinado que sea muy lindo. Bueno. ¿Les gusta mi canal? Sí. ¿No? Tampito. ¿Cuántos años tengo yo? Diez. ¿Bien? Diez. Bien. ¿Cuándo cumplo los años? Al azar. Al azar. ¿Cuántos años cumplo? ¿Cuánto cumplo? ¿Cuánto tenés? No. ¿Cuánto vas a cumplir? ¿Cuánto cumplo? ¿Qué día cumplo? El 8 de abril. Bien. Si tienen una manualidad para hacer, ¿cuál sería? ¿Una qué? Una manualidad. Por ejemplo, hacer casitas. A mí me gusta hacer casitas. A mí también. A vos también. ¿De cartón o de madera? A mí. De madera. A mí de madera. ¿Qué color es su favorito? A mí es violeta. A mí es rosa. También es mi color favorito. ¿Qué erigen? ¿Un maquillaje feo o un maquillaje lindo? ¿Qué te parece que era lindo? Lindo. ¿Calsas blancas o calzas negras? Blanca. Sucia. Yo... Blanca. Blanca. Perfecto. Si tendrían que actuar de princesa, ¿qué vestido usarían? Yo brosa. ¿Qué princesa serían? Yo, Ariel. ¿Ariel con ese vestido de sirena? Sí. ¿Y vos? Con el vestido de Sofía. Perfecto. ¿Qué le gusta hacer en sus horas de tiempo? Jugar. Jugar. ¿Hacer brujería? ¡Dale, échalo! ¿En qué cama le gustaría dormir? ¿En la de arriba o en la de abajo? Yo en la de arriba. Yo en la de abajo. Bueno. Si ustedes tendrían muchos hermanos. Este... Escuchen. Este es un acertijo. Tienen cuatro hermanos. Dos desaparecen. ¿Cuántos quedan? Son cuatro hermanos y desaparecen dos. ¿Cuántos quedan? Dos. ¡Bien! Muy bien. Un punto para Angie. Es cuatro. Otra parte. Es verdad. Son cuatro. Está bien. Chicas. Si ven un anciano muy mal en la calle. ¿Qué hacen? La regla... ¡No estamos! Esta es mi prima. Es mi muy asesina. No. Si ven un anciano así. Miren. Grábame. Grábame. Si ven un anciano así. ¿Qué hacen? Esa es la pregunta. ¿Qué hacen? Me da un tiro. Dale. Me ayudamos. No. Me ayudamos. Muy bien. Vos no. Muy bien. Bueno. El anciano está mal. ¿Qué le harían? ¿Agua o comida? Agua. Agua. No. Una sandía. Una sandía. Porque la pueden comer y la pueden tomar. ¿Y una naranja? También. Pero... Pero porque la... Bueno. La naranja no la pueden cortar si no tienen nada. Ni casa tienen. ¿Cómo van a cortarla con un cuchillo? No tienen. ¿Cómo van a cortarla, sandía? Ah, verdad. Qué estúpida. Estás una estúpida. Bueno, buenís. Espero que les haya gustado este video. Dale like. Suscribite y comenta. Si te gustó o fue más o menos. Dislike. No. Dislike vos. Esta es Wendy. Wendy manda un saludo. Y esta es Sanchi. Chao. ¡Moriste en el infierno!